Concibe una colaboración con Jairo Vera, Remix de Tanjiro, Fecha y su show en solitario, 9P, entre otras cosas, Easy Kid en exclusiva. En la antesala de su presentación en el Festival de Cora, el pasado lunes 9 de octubre, uno de los cantantes más pedidos y por tanto más esperados de dicho evento, fue Joaquín Palacios, o más conocido como Easy, quien minutos antes de su salida, prestó un poco de su tiempo para una entrevista en donde contó las dudas de muchas personas, además de dar detalles sobre su carrera musical, partiendo y explicando el concepto de su último disco, o sea, sobre Estoy en mi arquera, haciendo énfasis en que éste se da en un contexto de recateo, trabajando en las sombras, para posteriormente salir y romperla, tal y como se describiría su carrera musical. Joaquín recalcó su interés por hacerle un remix a alguno en sus temas del álbum, tales serían Tanjiro o Siempre pienso en ti, canciones muy queridas por toda la comunidad, pero que por el momento está disfrutando de todo. Dio un pequeño espacio para hablar sobre su mejor amigo, o sea, su abuelo, quien ya pasó mejor vida, pero soy un cuenta, es la persona por quien está haciendo música hoy en día. Eh, mejor amigo, no entiendo. Sí, porque él me, no sé, como que él me incentivó que hiciera música, como que me hizo tener como esa confianza en uno mismo, así como, soy bueno en esto, ¿cachai? Porque estoy recibiendo tu apoyo, me están como ayudando, me están como empujando a eso, quizás debería, no sé, como tomármelo más en serio, ¿cachai? Como que me metió esa, inconscientemente me metió ese pensamiento a mí como de, soy bueno para esto y gracias a él estoy haciendo esto y bien. Nuevo EP. En un live el pasado 30 de septiembre, Easy Kid entregó un preview y en los segundos finales soltó la bomba que estrenará un disco a final de año. El cual podría contar con la presencia de Jairo Vera, artista chileno que aprovechó de comentar, D'Arquera y sentenciando con que su junte sería un palo. Comentó D'Arquera, dijo, además, sería un palo. ¿Es posible que se vea en el disco o algún sencillo? Sí, puede ser, es posible, que como que está ahí la cone para hacerla, entonces yo creo que va a salir, debería salir. Agregando además, que todo este proyecto seguiría formando parte de su álbum en un universo que consiste mutuamente. Finalizando con que está planeando su siguiente gran concierto en solitario, luego de su arrasante éxito en el metrónomo, este iría por el Caupolicán, el siguiente año. Tenemos planeado hacer un concierto grande, es nuestro quizá, quizá en un escenario como este. El próximo año podríamos estar haciendo un choc así, digamos, es grande. Pero ¿y tú? ¿Qué opinas de esto? Recuerda que si te gusta mi contenido o si deseas alguna promoción, puedes hablar en mi cuenta de Instagram, arroba Sirtoti.